Otra vez ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Licenciado! ¡Volta al licenciado, por favor! ¡Licenciado, volte! ¡Poradlo, poradlo! ¡Licenciado, nos vemos en México! ¡Ya, ya, ya! ¡Nos vemos en México, licenciado! ¡Esto, cuidado! ¡No! Ayúdanle, ayúdanle ahí. Cállese, cállese. Sale, cuidado. Cuidado. Cuidado ahí, cuidado. Cuidado ahí, cuidado.